Que sigan los perros ladrando, el presidente sí que sabe poner a rabiar a la jauría y es que de todos lados salieron los de la derecha iris a aventar espuma a tratar de criticar al presidente López Obrador con decirle que hasta la abuelita de Ricardo Anaya salió involucrada hay que aceptarlo, los medios desfiguraron las palabras del presidente sobre la UNAM pero con ello también le dieron la razón hay líderes neoliberales que solo buscan un pensamiento y se ofenden a la primera que se los recuerdan esto es Malabar Político, vámonos con la información Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludote para todos ustedes mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme en un video más aquí a través de Malabar Político antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole ahí a la manita arriba que te suscribas si es que todavía no lo haces y que le apretes ahí a la campanita para que YouTube apoye estas voces independientes y tú y yo sigamos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha y bien informados, vámonos con la información señoras y señores ¿qué sucedió? ¿por qué la derechiza está a grite y grite tirando escupitajos hacia el cielo cayéndoseles en la cara y sobre todo ¿por qué andan tan rabiosos hoy en día? que sigan los perros ladrando decía al inicio Diego Fernández de Ceballos vamos a empezar con el primero porque hoy vamos a hablar de Ceballos, de Anaya, de Cuadri, de Denarro, de Graue de todos esos que salieron a hacerse los ofendidos cuando nunca han defendido los principios de la universidad de manera real Diego Fernández de Ceballos arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿cómo le hizo? y es que el jefe Diego se fue contra el presidente a través de su ya tan afamada cuenta de Twitter el excandidato, ex senador, extranza, extodo de nuestro país llamó al presidente una vez más Tartufo ya saben que es su nueva frasecita aquí lo que le dijo cuando Tartufo agrede a la UNAM me recuerda al loco que apedreaba un panal y al burro pateando el pesebre y todo porque lo reprobaron en economía y en ciencias sociales fue lo que le dijo Diego Fernández de Ceballos que después también publicó una de sus columnas ahí en Diario Milenio en la columna digital y la nombró la nombró del cachún cachún al fuchi fuchi esto dijo también en su cuenta de Twitter en los nuevos tiempos de su alteza pequeñísima el lema de la UNAM pasará de por mi raza por mi raza hablará el espíritu a por la transformación de cuarta hablarán mis oídos y el cachún cachún cambiará por el fuchi fuchi los invito a leer mi columna no gracias ya con esas frases que para nada dan gracias de hecho dan un poquito de vergüenza ajena creo que no dan ganas de leer su artículo que por cierto fíjese véanle la foto parece una foto esa donde te ponen con tu número de serie de que apenas vas a entrar en el penal así se ve este delincuente la fotografía del se busca otro de los que más aventó también por ahí fuego fue Ricardo Anaya fue Ricky Ricky en canallín quien también señala que la UNAM no se derechizó todos sabemos que sí no estamos hablando de que sus alumnos todos sean de la derecha no sabemos que hay profesores que educan no con base por ejemplo en Santiago Krill que da derecho constitucional no, no lo hace conforme a la constitución lo hace hacia una sola línea además de esa sola línea si a alguien le ha faltado a la constitución respeto ha sido él y no creo que sea el indicado para estar dando derecho constitucional pero bueno cada quien verdad aquí está Ricky Ricky en canallín que también a través de redes sociales contó que su abuela empezó a dar clases en la UNAM antes de que López Obrador naciera además de que ahí estudiaron también sus papás y también hizo su doctorado él ahí esto fue lo que comentó Andrés Manuel mi abuela empezó a dar clases en la UNAM antes de que nacieras ahí estudiaron mis papás yo hice mi doctorado en la misma facultad a la que tú asistías la UNAM no es tuya respetas autonomía y entiende que su diversidad la hace la mejor universidad de México hay mucha diversidad claro que sí eso es real también es bueno resaltar que la universidad autónoma de Aguascalientes tiene ideales tanto de derecha como de izquierda que se defienden entre ellos mismos pero también sabemos que hay líderes rufianes que han tratado de agarrar la UNAM para saltar ahí hacia el embrollo político hablando de ridículos Cuadri fue uno de los que también habló por ahí el diputado lamentablemente diputado Gabriel Cuadri dijo que no estudió ahí en la UNAM pero que sí estaría dispuesto a asistir a una manifestación contra el mandatario de México una manifestación que si les aseguro que Gabriel Cuadri la convoca no van a ir más de tres personas no sé por qué el PAN dice que toda que Cuadri es un una persona que joven porque lo siguen tratando como joven este que joven convence a la juventud y que tiene mucha presencia cuando bueno no conozco a alguien en la vida que no le dé vergüenza las actuaciones de Gabriel Cuadri esto fue lo que comentó esto fue lo que dijo mire yo no estudié en la UNAM pero estaría dispuesto a asistir a una manifestación contra López para defenderla de sus ataques la van a organizar imagínense que se organicen pues que tiene tienen el derecho a la libre manifestación está en la constitución hagan valer su derecho manifiestense a ver cuántos juntan a ver si juntan diez a ver si alcanzan a juntar muy apenas y los veinticinco o a ver si vuelven a poner sus casitas de campaña vacías en donde comprometieron incluso a sus trabajadores los pusieron ahí los sacaron de la chamba para ponerlos ahí que supuestamente se viera gente por Dios qué vergüenza qué vergüenza estos movimientos disquesociales de la derecha el presidente les dio respuesta y hasta los retó les dijo a ver quieren hacer una marcha hagan una marcha ¿qué tiene? por favor deberían de hacer algo deberían de organizarla ya porque no se les mueve no se les ve su movimiento esto fue parte de lo que dijo el el presidente López Obrador en en la mañanera mire vamos a verlo además lo sostengo claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal este porque no dijeron nada durante el saqueo más grande en la historia de México nada también ayúdenme a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal cuestionando la corrupción que imperó en los 36 años a ver cuántos tratados libros ensayos sobre la corrupción la entrega de bienes de la nación a particulares en el gobierno de Salinas no van a encontrar muchos porque Salinas los cooptó a todos los intelectuales y académicos o no a todos a la mayoría no hay nada entonces están diciendo bueno nos ofende el presidente vamos a marchar en contra del presidente yo diría ojalá y lo haga aunque sea para y bueno esas fueron las palabras del presidente López Obrador en donde señala que qué bueno que hagan marchas aunque sea para pues para lo que sea pero que se vea su movimiento que ejerzan su libre derecho a la manifestación porque hablar hablar desde el twitter pues creo que no no hace no hace no es lo suficiente y fíjense cómo está actualmente la UNAM Graue le pide a Narro que opere en palacio para frenar la embestida de AMLO contra la UNAM así se puso este artículo está publicado en la política online y dice lo siguiente el rector ha pasado los últimos días buscando interlocutores que puedan apaciguar el malestar expresado por Andrés Manuel López Obrador contra la universidad uno de ellos es el exsecretario de salud José Narro que tiene buena llegada a todo el grupo de Claudia Sheinbaum y que es amigo de Rosaura Ruiz que integra el gabinete capitalino estas conexiones son cruciales porque en el entorno de Sheinbaum figuran actores que van por la renovación en la conducción de la universidad el pasado viernes Narro exdirector de la universidad de autónoma dijo que esta que esta casa de estudios ha sido una cuna de grandes proyectos de México y ejemplo de solidaridad de las mejores causas del país señaló que las recientes declaraciones del presidente sobre la UNAM son desafortunadas y si provocan polarización división y enfrentamiento en estos momentos que México requiere unidad y encontrar dentro de la pluralidad la solución de los grandes problemas usted que es lo que piensa que es lo que cree lo lea en los comentarios hasta aquí dejó el video no se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba suscribiéndose y apretando la campanita mi nombre es Víctor Rialpando esto fue Malabar Político nos vemos en la siguiente y